Ya no sé por dónde voy Ya no sé a quién cantarle mi canción Es muy tarde para mí Hace mucho que de vos me despedí Ahora trato de saltar La pared que no me deja avanzar Cuando suba voy a poder contemplar Lo que ya vi, lo que está por venir Es muy raro dónde estoy Pero es nuevo y no encuentro una opción Tengo cartas por jugar Y también muchas historias por contar Ahora trato de saltar La pared que no me deja avanzar Cuando suba voy a poder contemplar Lo que ya vi, lo que está por venir Lo que ya vi, lo que está por venir Ya no sé a dónde estoy No sé a dónde estoy No me importa porque sigue en mi canción No me importa porque sigue en mi canción El río subió el caudal El río subió el caudal Es el fuego y lo tengo que cruzar Ahora trato de saltar Ahora trato de saltar La pared que no me deja avanzar Cuando suba voy a poder contemplar Lo que ya vi, lo que está por venir Lo que ya vi, lo que está por venir